y también sirve para conversar con parientes, con amigos, con compañeros de laburo. ¿Los Kirchner tienen minas? No, los Macri sí, y se sacaron los impuestos. ¿Los Kirchner tienen constructoras? No, los Macri sí, y se otorgaron el 90% de las licitaciones. ¿Los Kirchner tienen concesionaria de autos importados? No, los Macri sí, y ahora los autos importados no pagan impuestos. ¿Los Kirchner tienen peajes? No, los Macri sí, y aumentaron un 120%. ¿Los Kirchner tienen campo? No, los Macri sí, y no pagan impuestos, no hay retenciones. ¿Los Kirchner manejan parte de la industria de alimentos? No, los Macri sí, y aumentó la comida. ¿Los Kirchner tienen ganado? No, los Macri sí, y aumentó la carne un 100%. ¿Los Kirchner tienen empresas aéreas? No, los Macri sí, y se otorgaron rutas que no les correspondía. ¿Los Kirchner tienen acciones en empresas de GNC y de petróleo? No, los Macri sí, y aumentaron los combustibles y el gas. Y así con los servicios de encomienda y de correo, y así con los rapipagos. Pero claro, los corruptos son los K. Sí, y eso es lo que te siguen los ingreses en comprar? Siempre la carrera y la carrera y la carrera, y su en bolivia. Gracias.